¡Susana! Voy con Emilio a grabar nueve días a Miami El programa que estamos haciendo allá hace siete años Estoy tratando de producir un par de shows para el año que viene De Gilberto Santa Rosa, Víctor Manuel y Oscar de León Que son salseros que yo conozco Y bueno, que hay un mercado ahí en Buenos Aires que nos puede ir muy bien Estoy tratando de entrar en un negocio De traer a Marc Anthony a Montevideo el 3 de marzo Así que se concreta en estos días Me están llamando para hacer temporada en Carlos Paz En verano, varios empresarios, pero me dije que no Porque voy a tomar vacaciones, voy a estar con mis hijas, quiero descansar En el verano En estos momentos si yo te pregunto qué sos ¿Sos humorista o sos político? Porque de hecho estás hablando de política, estás en medio de la campaña Pero al mismo tiempo seguís con lo tuyo, seguís con lo del humorismo, seguís trabajando Bueno, en este caso soy humorista porque es de lo cual trabajo Participo en política porque me toca el armado del PRO en la provincia de Santa Fe Buscar gente con vocación de servicio, gente honesta que quiera participar Y que apunte un futuro mejor para todos El armado del sector político en la provincia está en tus manos Sí Vos seguís trabajando en eso Yo sigo en eso ¿Se pueden hacer las dos cosas? Se pueden hacer las dos cosas porque yo tengo cuatro años para ir por toda la provincia Por todos los pueblos y organizar y buscar buena gente Así que tengo tiempo muy... ¿Eso quiere decir que de aquí a cuatro años tu idea es volver a intentarlo? Mi idea es volver a intentarlo y mi idea es no volver a intentarlo O sea, lo puedo intentar como pueda parecer otra persona fenomenal Que supere las expectativas y sea otra persona al candidato A mí, yo lo trato de aclarar bien A mí la palabra, el poder, lo entiendo como poder hacer cosas No, a mí no me interesa decir el poder y soy poderoso A mí no me desvela esto de quiero ser gobernador, quiero ser intendente No es algo que... Está bien, vas a seguir trabajando Yo sigo con este proyecto a Mauricio 2015 Estoy recorriendo la provincia apoyando a Vicente Mastrocola Que lo tienen ahí en la foto No, no me hagas campaña en el programa, por Dios No, no, perdón ¿Viste que estás de campaña? Bueno, estoy acompañándolo Ayer estuve en Entre Ríos acompañando al gobernador de... ¿De qué manera te influye esto de ser político, estar en campaña, tus personajes? ¿De alguna manera te... No ¿Te condiciona? No, no, no Yo no sé, o soy medio marciano, pero a mí es todo muy normal ¿Viste cómo te dicen? No, perteneces al mundo de la cultura y del mundo artístico Y ahora sos del mundo de la política Son trabajos A ver, pero uno puede suponer Si hago de la Tota, alguien no me va a votar Porque dicen, ah, ¿cómo vas a votar a la Tota? No, no, porque... Cuando uno quiere pedir el voto... Pero hace 31 años que trabajo de humorista No me tendría que haber votado nadie entonces Ahora que porque vaya a Susano va a seguir trabajando en lo mío No te condiciona Pero no, aparte yo... Tus personajes... Y yo vivo de esto Yo no... Estos últimos 31 años de mi vida he trabajado de humorista ¿Cómo voy a... ¿Qué voy a... No voy a pedir empleo ahora en Banco Nación de nuevo? Mi Dachi fue, se terminó, se acabó Mi Dachi fue y no fue Y por ahí aparecemos el año que viene con Daddy Chino Ah, está abierta la posibilidad Porque el chino, el Daddy está haciendo un unipersonal Un unipersonal que se llama Daddy Mal El chino estrenó con dos actores Una obra, una comedia que se llama El Reportero Que le está yendo muy bien Y bueno, yo voy a hacer fiestas para empresas de acá hasta fin de año ¿Cómo fiestas para empresas? Y ahora en noviembre y diciembre hay muchas empresas que te llaman para hacer show Yo tengo cinco músicos, una bailarina Tengo el campeón mundial de hip hop que viene al show conmigo Un cuentista y bueno, ese grupo de gente De lo cual yo soy el que arma el show Vamos y animamos fiestas de empresa ¿Vos también o lo hacen ellos y vos...? No, actúo yo también ¿Vos actúas? Sí, hago Montaner, La Negra Sosa, La Cumbia Villera, hago concurso de baile Para empresas, la verdad que no lo sabía Sí, para empresas, pero hago de toda la vida Mirá vos Bueno, uno supone que cuando llega a la calle Corrientes, a Susana y demás Dice, bueno, las empresas lo dejo de lado No, no, nene, a ver, lo actoral todo es pelearla todos los días El artista hace, viste como van las minas a Susana y decir ¿Qué estás haciendo? Tengo muchos proyectos, no tienen un sorongo Están todos cagados de hambre, la mayoría Y todo artista, todo el que viene del espectáculo trata de... Cuando hay algo hay que hacer Y vas a ver vagos de Tinelli en los boliches sacándose fotos que le dan 5 lucas Y algunos animando la fiesta del chorizo en... A ver, en Córdoba Sí, sí, sí Y las vedettes que están en Tinelli van a la fiesta del chorizo Y a la fiesta del porcino el domingo Y conduce desde Badía hasta... O sea, todos conducen, todos tratan de actuar Es un... Cuando hay una posibilidad hay que aprovecharlo Todo el mundo trabaja de todo y todo lo que puede Y todo, a ver, todo pasa por lo artístico Yo en una empresa hay un escenario O sea, hay un escenario, hay luces, hay un buen sonido Yo paso un rider con todas las exigencias Como para que el show de una hora salga impecable La gente hace cuenta que está en un salón que se transforma en un teatro Apoyaste en las primarias a Dualde Sí Y no le fue bien a Dualde No le fue bien a Dualde ¿Qué pasó? Y pasan cosas No por esto no vuelvo a apoyar a Dualde y a Das Neves Ya dije que mi voto es para Dualde y a Das Neves No como algunos que seguramente como le fue mal ahora van a decir No, hay que volver con Cristina O me paso con Cristina O a quien de los 3 o 4 que quedaron ahí le puede ir mejor Y dicen, bueno Estas son las miserias que muestra la política Yo apoyo hasta dupla de Dualde con Mario Das Neves Primero ya he dicho, aclaré que soy muy amigo de Mario Das Neves de hace muchos años Gobernador bárbaro Que ganó no solamente sus dos gobernaciones Sino que volvió a ganar en Chubut la última vez Por más que lo ensuciaron de arriba abajo Porque creo que es una fórmula que puede mejorar el rumbo del país Y que puede tranquilizar las aguas y unir a los argentinos ¿Y por qué tan poca cantidad de votos? O sea, 10 ahora se habla de un poco menos Bueno, hay una propaganda oficial que es tremenda ¿Es solo eso? No, no, bueno A ver, hay... Nadie va a ir en contra de los derechos humanos Que este gobierno lo ha manejado bien Si bien creo que ha sido un escudo para también hacer... Algo de autocrítica de parte de la oposición Por supuesto Por supuesto, bueno La autocrítica que yo puedo hacer de la oposición No han despertado otro tipo de sensaciones Rodríguez ha estado con Dual Ahora Rodríguez está con... Ah, bueno Toda esa pelea también la transmitieron ellos acá en su fórmula a Gobernador El que no mismo fue con cuatro candidatos El socialismo con cuatro candidatos Yo te acuerdo que dije en algunas notas Que parece que estaban todos peleados Para que yo me meta entre medio y haya provocado... Pero ahora hay como cambios Y bueno, provocan la división Biner que tendría que, quizá, haber ido con Alfonsín Pero Alfonsín estaba con Denarváez ¿Qué tiene que ver Biner, Alfonsín con Denarváez? No, 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 previo a Alfonsín Denarváez La idea era Alfonsín-Biner Biner se baja, se va solo Primero arregla Alfonsín con Denarváez Y Biner dice, no, yo... Este es mi límite Pero bueno, todos trabajan para el gobierno nacional Parece, parecería ser Entonces no se unen Mauricio Macri fue el único que quiso armar una oposición unida Bueno, pero se bajó No, no, pero hace unos meses atrás Cuando quiso armar esa oposición Alfonsín dijo, mi límite es Macri Entonces empezaron muchos a asaltar Y bueno, y provocó lo que provocó Y estos gobiernos, los kirchneristas De Kirchner y de Cristina Se han encargado de dividir al campo, a los gremios, a la gente A los partidos El campo los votó Muchos de los que te votaron a vos Lo terminaron votando a Cristina Al campo lo destruyeron y después se acomodan los precios No sé por qué, yo no quiero pensar mal Pero alguien termina comprando los campos que la gente vende Dos cortitas Pero bueno, más allá de esto, no hay una oposición Que refleje quizá lo que la gente está pidiendo Entonces ante un cambio por ahí dudoso La gente por ahí prefiere quedarse con esto De que cambie el auto y todo Pero mirá que hay corrupción, se están robando todo No, no importa, son todos iguales Ya te meten a todo en la bolsa Hasta que no haya un cambio De gente honesta que nos gobierne El país va a seguir así Yo estuve, y lo dije en otro canal hoy en Esperanza Estuve con mi hija mayor en España dos semanas Estuve en Lloret de Mar en la casa de Rubén Fernández El hermano de Loreja Que es odontólogo en Lloret Un pueblo que queda a 70 kilómetros de Barcelona No vi un rancho No vi un pobre No vi un linchera No agarré ningún pozo Ahora hay 4 millones de desocupados 4 millones y medio desocupados Hay departamentos en venta Como que esa segunda Ahora están en crisis Esa segunda propiedad que no la pueden pagar Y la dejan Bueno, pero una crisis totalmente distinta A lo que nosotros queremos O sea, no se crean los argentinos De que ahora vivimos en un país impresionante Con la miseria Con las villas Con la pobreza Con toda la realidad que nos toca vivir Con la droga Con la inseguridad Con todo lo que nos pasa A lo que es la que yo pensé Encontrarme con realmente Con una cosa Mayor pobreza Impactante Y no noté absolutamente nada Más allá de que se están quejando Se nos termina el programa Dos preguntas ¿Cuál es tu punto débil como político? Yo, bueno, muchos me critican De que me voy al frente ¿Tu punto débil? Que peco de ser muy sincero Por ahí que tendría que callarme Otros me retan de que no tengo que Para vos, no para los otros En tu fuero íntimo ¿Me falta esto o...? No, me falta aprender ¿Vos sentís que ese es tu punto débil? Todos los días aprendo algo A ver, en Esperanza Hoy estuvimos en una empresa Yerubá Que tendrías que ir Bueno, me sorprendí Todo lo que hacen con la sangre Con la sangre vacuna La sangre de pollo Todo lo que se produce desde... No, no, una cosa... ¿Vos sentís que ese es tu punto débil? El hecho de necesitar aprender cosas Aprender cosas Bueno, no quiero tampoco Que me digan Ah, ya aprendiste a ser político Si no, ya Me parece que sería una vivada Voy a morir en la mía Voy a tratar de ser sincero Decir la verdad Decir, contarle a la gente Lo que veo Y tratar de no mentir Así como enfocaste Una imagen mía Recién de hace dos años atrás Y sigo diciendo las mismas cosas Ya me habían hecho esa prueba En una vez en televisión En un programa de Bernardo Neustadt Y me dice Comentame esto A ver, ¿qué dijiste hace cinco años atrás? Y dije las mismas palabras Bueno, esas cosas son las cuales Quizá a mí me van a perjudicar Pero Yo voy a dormir tranquilo Voy a tratar de trabajar por la gente Yo no quiero hacer negocios Yo no estoy participando para enriquecer No quiero nada Yo no quiero ni plata Ni fama Yo vengo a trabajar Para solucionar problemas De eso se trata Y a toda la gente Que piense de esa manera Que se sumen Que voten A los candidatos A diputados por el PRO Más campaña Pero hasta que no Terminemos con todo eso Lamentablemente Vamos a depender de mucho Que A vos te va a pasar Ah, no hablas bien de mí No te pongo la pauta No vas a poder estar en televisión No vas a poder hacer radio No vas a poder estar en un diario Entonces siempre quedas preso Del poder Que maneja Y yo no interpreto a la democracia Ni al poder desde ese lado Yo creo que Puede haber muchas expresiones Porque en definitiva La mayoría de las expresiones Piensan lo mismo Nadie quiere más pobre Nadie quiere droga Nadie quiere corrupción Pero lamentablemente La vivimos todos los días Bien, te agradezco muchísimo Chao querido Ha sido muy amable Bueno, Miguel Torredelcel El antes Y el después El previo a su candidatura Gobernador Y este de Miguel Torredelcel Que por ahora Sigue en lo suyo Sigue en el espectáculo En el humorismo Y está trabajando en política En la provincia de Santa Fe Nos reencontramos el jueves De la semana que viene Aquí en Palabra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!